Bueno, es un nuevo video. Hoy estamos en Viatoy, como lo habéis visto en el título. Y creo que no hace falta que explique de qué se trata, porque sí, básicamente es de ser un juguete. No tiene más chistes este juego. Es de ser un juguete. Bueno, también te puedes traer al piso, como... ¡Oh no! ¡No, no, no! ¡Ayuda! ¡Viene Antti! ¡Rápido al suelo! ¡Pum! ¡Al suelo! ¿O te puedes...? ¿Esto por qué es? Ah, pues mira, pues corro. Pues corro. Soy Rayo McQueen. ¡Wow! ¿Y esto? ¿Es de gravedad? No, este no me deja. Mira, las piruetas de seguro sí. Pues ya no. ¡No, madre mía! Pero... 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 Listo. La pirueta tiene que ir a la NASA. La pirueta tiene que ir a la NASA sí o sí. El que diga que no, no sé qué le hago, porque... La pirueta tiene que ir a la NASA sí o sí. Listo. Voy a intentar subir acá. Voy a intentar subir acá. ¡Hola! No. Pues ya no. Me he roto. Y pues también se puede... Intercambiar partes, a ver. ¡Vengan! Por favor, que quiero... Pues ahí están las piruetas, muriéndose. Por favor. Que quiero intercambiar partes. Mira tú. Ay, mira, mira, tú. Oye, intercambio. Mira, mi brazo derecho, no. ¿Y qué me das tú? Tu brazo, no. Suelta tu brazo. No, mira, tu cabeza, amigo. Yo doy la mía, ¿vale? Vale. Pues ya, intercambiado la cabeza y pues... Esto se puede hacer. ¿Ok? Ahora me voy a cambiar el brazo. En el roquito me pongo este. Y pues este es para hacer el que quiera. Aquí pongo el nombre y me convierto en él. ¡Uh! Es como... No, viene Andy, ayuda. Me voy a ir a las peleas a ver quién... ¿Quién quiere venir? Exacto, a las peleas. Bueno, pero... Las peleas están en la cama. Y les voy a dejar el link del juego en la descripción porque si lo quieren jugar. Y sí, el juego no tiene más. Es de ser un juguete. Me gustaría que entraran los papás de Andy porque esto es un tiradero. O sea, si entran, se van a enojar. Así que me gustaría que entraran. No. Yo voy al estadio a ver si alguien va al estadio. A ver dónde es. Y aquí es. Voy a ver si alguien va al estadio. Mira. Lo que sí es que no quiero perder esto porque tienes que tener a mi gente. O amigos para que quieran tradear tus cosas, tus partes del cuerpo, o sea. O mira, pues muy bien. Mira, mira. Es que a partir de ahora ya no soy una rana. A partir de ahora soy un soldado. No, la verdad no sé ni lo que soy porque pues. Soy mitad rana, mitad humano. Mira, pues subo con esto. Ahí está. O pues no subo con esto. Listo, ¿no? Subiré con ya otra cosa, ¿no? Pero. ¿Qué pasa, no? Puedo subir con esto, ¿no? Digo yo. Upa. Sí. Y pues aquí está el estadio del ring. Supongo que van a querer entrar porque sí hay gente. Mira. Hola. Ya llegué. Mucho gusto. Upa. No. Acabo de perder todas las partes. Bueno, voy a buscar partes y... No, 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 no. Mira, pues estás cambiando partes con una rana. ¿Podrías recoger el brazo? O me agarro el brazo mío. O será que es el otro. No sé si... Sí. Pues a ver quién quiere pelear. Quiero esto que cuesta 750 y creo que se ponen y hace que los boles al infinito. Bueno, que para eso tengo mi pistola. A ver, ¿y el globo dónde está el globo? ¿Dónde está el globo? Pero el globo... Ah, pues ahí. Pues a partir de ahora nadie se sube al globo. Sí le di, no. Sí le di, no. Según yo sí le di. Sí le di. Entonces ya está. No es mi problema. Listo. A ver qué misiones hay. Take the green slice. Pero me están poniendo... Toma la... La green slice. Toma la blue. ¿Qué quieren? ¿Que tome la amarilla? No, ya en serio. Ah, mira. ¿Me estás diciendo eso? O sea, esto. Pues aquí debe de haber un trampo y con eso pues voy. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Juguete! ¡Sí se puede! Mira. Oh, oh, oh. Pues... A ver... ¿Hay un trampo? ¿Hay un trampo? Disculpa, pero... ¿Hay un trampo o no? ¿O no hay un trampo? ¡Ah! A lo mejor... Y con esto puedo llegar allá arriba. Sí, a ver. A lo mejor... Bueno, me voy a meter al ventilador. Que yo hice esta misión, pero... A lo mejor... No, 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 no. No salgas volando. Es que... Que, pero... Bueno, pues ya. Bueno, me he hecho una pelea con él. Listo. Ven, ven, ven. Que estoy más fuerte que nadie. Mira, ven, no. Tú ven, ven. Que estoy fuertísimo. Así te lo digo. Estoy fuertísimo. No, de verdad. Es que estoy fuertísimo. Mira, ven. Ven a pelear. Te digo que estoy fuerte. Mira. Pues ya no. Que nos habían traído la cena. Y pues... No las quitaron, ¿no? No. Pero si yo le disparé primero. Pero qué falso. Pues... Pues... Hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Y... Si fue así, denle un like. Y... Adiós. Soy una rana calva.